Música Lo primero que hicimos fue empezar a comunicarnos por WhatsApp porque con respecto a los mails no todos lo revisaban después cuando entendieron la importancia de poder, bueno estar comunicados por esa vía también, fueron empezando a revisar la casilla más seguido y demás, pero probamos trabajar con el modo pero si bien los chicos ya lo habían trabajado en segundo grado las familias no conocían cómo se manejaba entonces como durante este tiempo la familia era mediadora entre los docentes y los chicos, bueno terminamos también adaptándonos a lo que podía ser más fácil para ellos por eso, bueno, el director creó una cuenta de mail del grado y desde ahí nos íbamos comunicando que yo les mandaba en forma semanal las actividades y bueno a través de ese mismo medio era la corrección y distintos contactos que sean no inmediatos para lo inmediato si nos manejábamos por el celular y también me ha pasado por ejemplo de equivocarme mandando un mail y mandar de la semana anterior las actividades y claro me escribían por ahí la familia señor esto ya lo hicimos bueno el poder tener también confianza con la familia y que entiendan que uno es humano que está también pasando por una situación distinta y que todo el tiempo se está tratando de hacer lo mejor posible ellos recibían los martes actividades en realidad yo se las mandaba los lunes y el martes tenían ya la clase conmigo les dejaba ese día para que se lo puedan bajar porque no todos tenían internet en la casa entonces bueno que tengan un día para acercarse a algún lado a bajarlo ellos los lunes tenían educación física que hacían la clase así por zoom los martes tenían conmigo la clase después miércoles y jueves nos íbamos turnando una semana tenían teatro otra semana tenían inglés otra semana y así íbamos variando y los viernes tenían de nuevo clase conmigo que hacíamos bueno como la corrección repaso revisión de lo que habían hecho en la semana cuando empezó el tema de la bueno de las clases desde casa yo daba los cinco días de lunes a viernes ellos tenían conmigo y claro ellos por ahí no llegaban a copiar yo no daba abasto entre el tiempo de corrección las clases el preparar la otra clase entonces bueno desde ahí nos reacomodamos y a medida que los curriculares se fueron comprometiendo y fueron también tomando días para dar sus clases eso fue recontra importante porque nos ayudó también bueno a poder organizarnos mejor con lo otro por ahí familias que eran cuatro hermanos y en horario de de clases era muy difícil eso también sobre la marcha nos tuvimos que organizar los docentes y armar un cronograma para no pisarnos las clases entre nosotros porque al tener hermanos por ahí decían no, no se puede conectar porque justo a esta hora tiene el hermano con otro profe entonces ponernos de acuerdo toda la escuela y que cada uno tenga su franja horaria hemos conseguido por ejemplo para hacer una visita virtual a la serenísima bueno teníamos que chequear a ver que en ese horario ningún hermano de ese grado esté en clase estuvo muy bueno para hacer algo distinto estuvo genial lo fuimos charlando obvio entre los docentes y y armamos un un documento en donde bueno quedó armado ya cuál era como el horario de conexión de cada grado con primer ciclo bueno en este caso con tercer grado íbamos trabajando sí tuvimos mucho uso del libro que era un apoyo recontra importante para evitar que ellos tengan que copiar mucho y demás pero también lo que eran juegos lectura de cuentos yo les iba mandando videítos o en el mismo zoom les leía surgió también la propuesta desde la profe de educación física que a ella le resultaba mejor dar clase en un zoom que que mandar un mail con actividades que ella después no los veía ellos haciéndolas no todos se podían conectar ese fue uno de los grandes problemas yo daba las clases para un grupo por zoom para otro grupo que no tenía internet en la casa después o les pasaba el videíto o repetía la misma clase por whatsapp y así dos o tres veces con algunos surgió de forma informal otros sí a partir de una reunión de personal donde el director bueno llamó a que vayan eligiendo un día y en base a eso aunque sea una vez cada tres semanas o una vez al mes puedan tener un contacto con los chicos con respecto a los imprevistos era esto de organizarse con los compañeros y las compañeras de la escuela para poder trabajar en equipo el poder sentirse apoyado el que haya un solo criterio al momento de planificar la cantidad de las clases la duración todo eso ayuda muchísimo para sentirse respaldado el también poder trabajar obvio en un clima ameno todo eso va ayudando muchísimo y después los imprevistos que puedan surgir si hay buena comunicación con los directivos y con los compañeros lo vas arreglando de la mejor forma posible 10 20 20